Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Avanza el plan de vacunación en Barranca Bermeja. El Hospital Regional del Magdalena Medio lleva a cabo jornadas en donde las personas pueden acercarse y de manera gratuita ser inmunizados. La comunidad acude al centro asistencial para recibir el biológico asumiendo la importancia y la responsabilidad de este hecho. Yo tenía en mi mente vacunarme porque mi mamá me ha estado insistiendo que me vacune, que me vacune y de verdad que eso es algo beneficiario para uno, porque yo no quiero estar en una UCI ni quiero estar enferma. Porque trabajo con niños y es bueno estar protegido por ellos. Quienes ya han recibido su dosis contra el COVID-19 agradecen estas jornadas que busca la salud en la ciudad. Sí, uno tiene que estar tranquilo, pero tiene que usar siempre el tapabocas, todo lo que dice uno, porque él sabe que tiene su familia uno. Todo, ese es el cuidado de uno. Desde que llegué fue muy rápido hasta llegar al punto de espera. De verdad que vale la pena la vacunación. El Hospital Regional del Magdalena Medio ha ido hasta lugares como el Batallón de Barranca Bermeja para vacunar a miembros del Ejército Nacional. En este centro asistencial, de manera permanente, trabajadores de la salud esperan a los ciudadanos para cumplir con su dosis contra el COVID-19. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.